Esto es 5.3, ya tú sabes lo que es con el nuevo Toyota Prius Prime del 2024, tiene las placas solares en el techo, te va a ayudar a rendir mucha gasolina, vamos a intentar. No sé, para los gustos de los colores y en los comentarios ustedes siguen en el refrán. Lo otro, lo mismo que tiene el problema del Crown, tanta luz, ¿por qué tanta luz ahí? Oye, seis días, seis días, medio tanque, en seis días. No papo, te digo que esto está brutal. Prácticamente se llena con 25 dólares y te va a durar dos semanas, ¿no está mal? No soy muy fanático de este handle aquí a la parte de arriba, pero por el estilo del carro, la silueta del carro, ahí es donde iba. Seguimos con las palabras de Hybrid Reborn en muchas de las áreas del carro, ¿por qué? Porque este híbrido es completamente nuevo y redefine la palabra de carro híbrido. Las luces automáticas para calentar el guía, pero mayor aún para que no haya problema con la jefa. Mira, dos memorias, para ti y para la jefa. La suegra no tiene espacio aquí, mira.